Tengo una teoría y es que Julien Duran me lo pasaste porque se llama Julien, ¿eh? Esa es mi teoría. Y eres aficionado a todos los Julien que hay en el mundo del fútbol, ¿verdad? ¿Las minimas? ¿O no? ¿Vas para YouTube? Depende. Si YouTube te podemos dejar subir, sí. Yo de Julien Guerrero no me acuerdo ya, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Es que yo creo que me queda un poco atrás ya de cuando yo vivía fútbol, ¿eh? Buen gol ese. Ahí, el buen recorte de exterior. Buenísimo este, ¿eh? Bueno, qué buena pared. Uh. Boleíta. Hostia, era rápido de cojones, ¿eh? golazo este también buen recorte ya el portero y ese era gol ahora me imagino que bonito esto fue un golazo se la fumó este que solo metía golazos un recorte la vuelve a pillar gol muy bueno este contra el celta que buen remate de cabeza por toda la escuadra al ángulo no fue la escuadra pero está muy bien golazo pero el tío esturdo ahí le pegó de diestro todo toda la escuadra la cabeza de falta esto fue muy bueno el brazo también ahí muy colocadita es es diestro o zurdo tú que lo conoces más pregunta seria bueno bueno que bien le pega bueno pero para ser zurdo le pega con la diestra increíble increíble wow wow si no tengo que esturdo se lo coloco muy bien ahí wow seguro que es ambidia esto cuando el fútbol wow que buena esa wow pero pegaba muy bien yo este no me acordaba ya de verlo ahí contra el deporte si no me equivoco es el deporte yo voy a seguir hola bastante bastante realmente si pero a ver suele pasarle mucho a los jugadores del atletico y de bilbao tristemente la realidad mira Munein Munein es buenísimo Munein tiene los números que tiene estando en el Barça Madrid hablaré mucho mejor de lo que habla en él o si no en su día Duriz en su día yo que sé Fernando Llorente sí que se le dio valor pero después ya no Javi Martínez tampoco se le da mucho valor no sé realmente dependiendo del club suelen darle más valor o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!